¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo pedimos ver por el título? En este video les traigo el tan esperado y perdido por muchos de ustedes, el cómo grabo y edito a mis videos. Espero que este video les sirva mucho. Si ustedes son creadores de contenido, hacen videos en YouTube, hacen TikToks, Reels, contenido en Instagram, este video es para ustedes. Y bueno, para comenzar vamos a hablar primero que nada de mi equipo de grabación. Muchos me preguntan con qué grabo mis videos y la respuesta es que los grabo con mi teléfono, un Samsung A51. La verdad es que a mí me parece que tiene una súper buena cámara y pues yo tengo como una configuración para que grabe en HD, pero pues obvio depende mucho de la calidad, cuánto almacenamiento te va a ocupar. Después algo súper importante también es el audio del video, porque algo muy importante es cómo se ve el video y también cómo se escucha el video. Por ejemplo, ahorita si ustedes ven, estoy grabando este audio con el micrófono, que es de lo que justamente vamos a hablar. Este micrófono, si ustedes me siguen hace tiempo, saben, lo compramos en Miniso. Este la verdad es que me costó como 70 pesos más o menos, pero pues este lo uso más que nada para los voiceovers. Y por último tenemos los tripies, que es algo también súper importante. Yo tengo tres tripies, básicamente mantiene tu cámara fija en un lugar, si lo quieres poner desde arriba o desde abajo. Y bueno, el primero y mi favorito, por 10 razones, es mi aro de luz, que aparte de ayudarme a grabar, lo que hace es iluminar todo. Tiene tres tonalidades, una es blanca, la otra es como un color fiel más o menos, para que no se vea tan blanco. Y el último es como tipo Golden Hour. Así se ve. Y el aro de luz me encanta porque te permite grabar, si quieres, desde muy arriba y que se vea como así, o que se vea así, o se vea de lado. Tiene muchísimos ángulos. Y esto los van a estar viendo en el video que les voy a poner aquí, en estos clips. Y aparte también tengo un tripié, que es con el que estoy grabando esto justo ahora. Es súper chiquito. La verdad es que no creo que se sirva para tripié. Yo ya lo tenía en mi casa, súper random, la verdad. Pero me ha servido muchísimo porque en muchos videos, si ustedes ven, las tomas se ven desde abajo. Pues lo grabo con eso porque muchos videos no necesitan un aro de luz, pero pues también lo uso mucho. Y el último que casi no uso porque de verdad no me funciona tanto, es de Miniso. Ese fue el primero que usé para mis videos. Pero básicamente se ve como muy cerca la toma. Entonces yo lo uso cuando quiero hacer una toma que se vea muy cerca. Si estoy haciendo Bullet Journal, quiero que se vea la letra, pues uso este para que se vea cerca. Y esos son los materiales básicos que yo uso para grabar mis videos. Ahora, en esta siguiente sección del video, vamos a hablar de qué es lo que yo uso para editar mis videos. Y bueno, ahora les voy a contar un poquito sobre lo que yo uso en mi iPad. Como ustedes saben, yo edito mis videos en el iPad. Y yo uso, primero que nada, un mouse. Aunque ustedes crean que esto es innecesario, realmente me sirve un montón. El iPad es una herramienta que le puede sacar muchísimo provecho. Y por esto tengo un teclado, un mouse y un lápiz para poder manejarlo súper bien. Y pues esto es lo que yo más o menos uso. Y ahora vamos a hablar de cómo me organizo para poderles traer este contenido. O sea, lo que hago antes de subir un video. Y cómo me organizo en Notion y a veces en mi Wallet Journal. Bueno, ahora ustedes van a estar viendo la pantalla. Y pues también van a estar viendo básicamente lo que yo les hablo. En Notion yo tengo mi sección llamada Laura Notes. Como pueden ver, aquí dice videos del mes. Tengo contenido que aquí planeo lo que es aparte de los videos. Y abajo viene plenación del mes. Aquí en donde dice planeación del mes. Está una tabla en la que están todos los videos que voy subiendo. Journal 2022, Journal In Air, Organiza 2022 y todos. Por ejemplo, el de Haz tu propia papelería. Les voy a mostrar. Aquí lo que yo pongo es el nombre del video. Si es YouTube o Instagram y así. La fecha y si está completo, en progreso o no empezado. Por ejemplo, aquí en el video pasado. Aquí puse las ideas que tenía del video. Y pues lo que quería hacer. Si estaban en proceso y grabado y todas esas cosas. Y por ejemplo, en el que les estoy grabando ahorita. Pongo las partes del video y el guion. Entonces así básicamente me organizo. Aquí en Notion pongo pues todo lo que es como planación. O sea, todos los videos del mes. Lo que tienen que llevar. Y llevar como un registro y si están ya completos. O les falta algo. Y ahora en esta sección del video. Les voy a enseñar como yo edito mis videos con BN Editor. Cuando ustedes entren a la aplicación. Ustedes van a poder encontrar una sección en la que va a decir nuevo proyecto. Le pican ahí y ya ahí empiezan a acomodar los clips. Les voy a enseñar para qué sirve cada botón. El primerito es para que ustedes agreguen los archivos que ustedes quieran. Y el de arriba que tiene como una fotito y un más. Es para poner un video arriba del que ya pusieron. No sé si me entiendan. Luego tenemos la sección de títulos en la que ustedes pueden poner títulos ya como normalitos. O también templates de títulos que son los que yo más uso de subtítulos. Tiempo, marcas como burbujas, mensajes, memopads. Hay muchísimas opciones. Y pues ahí le agregan el texto. Abajo donde está esa sección como de musiquita. Ustedes le quitan el volumen a los clips por si quieren que nos escuchen. Y hasta la parte de arriba van a poder añadir música. Después tenemos filtros para ponerle también transiciones dentro del propio clip. Tenemos speed time que es para agregarle tiempo a hacer que vaya más rápido o más lento. También la función de extraer audio. Que pues esto sirve para que ustedes extraigan el audio de algún video. Si es que solamente quieren el audio y no el video. También está la sección de ponerle como que un fondo y un marco como que al clip. La sección de duplicar, de cortar y de borrar. Esas son las que yo más uso se podría decir. Y luego está si ustedes quieren cortar el clip. Si quieren como que se vea en espejo, cambiar el lado. Son varias opciones. Ustedes yo les recomiendo que instalen la app y pues ustedes investiguen. Realmente son funciones súper claras. O a mí me parece que es muy sencillo. Porque desde que ustedes instalen la app ya saben para qué es cada cosa. Aunque está en inglés siento que es muy fácil de entenderlo. Entonces les recomiendo esta app. Ahora les voy a enseñar cómo yo me instalo. Bueno no me instalo pero guardo algunas transiciones. Que es lo que justo están viendo aquí. Ustedes van a ir básicamente a YouTube y van a buscar transiciones líquidas. O Laked Transitions. Yo por ejemplo entré a este video y ponen a grabar pantalla. Y después en Ben Editor van a poder hacer croma. Y que el fondo verde desaparezca. Como esta transición de acaban de ver. Ahora aplicaciones y para qué sirven. Ben Editor lo uso para editar videos. Lightroom lo uso para editar mis posts, editar mis miniaturas y hacer correcciones de color. PixArt es donde hago mis miniaturas y agrego detalles a las fotos. Y estos dos son extras que son 4 siarés para descargarte la música. Y Fonto para hacer los títulos que ustedes ven en las miniaturas. Ok, ahora les voy a dar una súper pequeña diferencia. Para que ustedes vean cómo se escucha. Aquí estamos hablando sin micrófono. Y aquí estamos grabando con el micrófono. Como ustedes pueden ver. Yo creo que si cambia un montón la calidad. Se escucha más. De hecho hasta con esto puedo hacer un ASMR. Bueno, no haremos eso en este video. Vi que muchos quieren una ASMR. Así que comentenlo también. Y ahora, uno de mis siguientes tips. Es que no graben con la cámara delantera. Como estoy haciendo yo. Les voy a también mostrar la comparación. Para que ustedes vean. Aquí estamos grabando con la cámara frontal. Con la que ustedes se ven. Aquí estamos grabando con la cámara trasera. Si ustedes ven, cambia la calidad. Cambia yo. Cambia el fondo. Cambia todo. Así que yo les recomiendo que ustedes. Traten lo más posible de. Siempre grabar con la cámara trasera. Y si ustedes quieren verse. Pueden poner un espejo. O como yo. Verse en el reflejo del iPad. Así se ven. Así que estos son mis tips. Ahora llegamos a esta sección del video. Que se llama. Laura te responde sus preguntas. Así que. Ustedes me dejaron poquitas preguntas. Aquí. Bueno. Traté de buscar. Unas que no les haya contestado en el video. Entonces voy a contestar algunas. ¿Con qué apps editas? Ya en el video. Yo creo que ya se los mostré en esos clips. Pero ven editor. De verdad. Úsenlo. Pruébenlo. Está súper completo. Está disponible para. Bueno. iOS. iPad. Pues también está disponible para Android. Porque busqué en mi teléfono. Samsung. Y ahí está amigos. Así que no tienen excusa. ¿Cuánto te tardas en editar? Yo más o menos me tardo. Un poquito de tiempo. O sea. Me tardo. Editando. A veces tres horas. Pero. Puedo pasarlo en varios días. Y también depende. Que tanta edición necesite el video. Tips para tomarle fotos a tus posts de Instagram. Tómenlos. Cuando haya luz. Y si no. Editen la luz. Yo lo que uso es Lightroom. Ahí pueden literalmente. Editar la luz. La saturación. Los colores. El que quieren que se vea más. Y se vea más opaco. Usen Lightroom. ¿Cómo lo haces para que los videos se vean estéticos? Y de calidad. Yo. Básicamente. Les recomiendo que ustedes. Busquen una. Como una estética. Más o menos. Como por ejemplo. Los apuntes. Yo la verdad. Mis videos. Me parecen saturados. O sea. Hay videos minimalistas. Como los de Notes Amanda. Que son como súper blancos. Y los míos son como que. Con color. O sea. A mí no me gusta. Como que se vean muy. Tranquilones. Me gusta más. Alocarme. Pero. Pues decidan ustedes. Un estilo. Y. Pues también. Me preguntan aquí. ¿Cómo grabas los videos? Como ya les comenté. Uso mi teléfono. En HD. Y estas fueron. Algunas preguntas. Si ustedes tienen preguntas. Déjenlas. En los comentarios. Para que yo. Laura Notes. Se las conteste. Y bueno amigos. Tristemente. Hemos llegado hasta el final. De este video. Espero que les haya gustado. Muchísimo. Si no. Si no. No olviden. Comentar. Si les gustó este video. Darle like. Compartirlo con todo el mundo. O con su amigo youtuber. Que quiere empezar a hacer videos. Y no se anima. O ustedes mismos. También. No olviden. Subir mis historias de Instagram. Para que sepa. Que a ustedes les gustan ver mis videos. Y pues. Recuerden. Que les dejo. En la descripción. Todos los links. De mis redes sociales. Para que vayan. Y me sigan. Más que nada. Instagram. Ya que hoy. Soy muy activa. Les subo historias. Casi todos los días. Y también. Posts. Reels. Etc. Y pues sí. Muchas gracias. Por ver este video. Y nos vemos. Hasta el próximo. Bye.